La luna es una mujer Y por el cuento de falla Alza que bebe no viento Porque la luna lo engaña Ay, lo engaña porque, porque Cada noche cerca Y después de que el sol se apaga Sale la luna a la calle Una morena y tala Como la luna sale tanto de noche Un amante le aguarda en carrera Luna, luna de España Y se oye a cada paso Lo de un hombre Que a la lunita luna Cuentas ojeras Luna, luna de España Tascadera Luna de ojo azulé Cara por ella La luna es una mujer Y por el cuento de España Alza que bebe no viento Porque la luna lo engaña Ay, lo engaña porque, porque Cada noche cerca Después de que el sol se apaga Sale la luna a la calle Una morena y tala Como la luna sale tanto de noche Un amante le aguarda en carrera Un amante le aguarda en carrera Luna, luna de España Cacaberea Luna, luna de España Luna de ojo azulé Cacaberea Luna, luna de ojo azulé Y se oye a cada paso Cacaberea Cacaberea Que a la lunita luna Cuenta las fronteras Luna, luna de España Cacaberea Cacaberea Luna de ojo azulé Porque cada amor es eterna